Son las seis de la mañana y treinta minutos. En un mes, Nicolás Petro pasó de haber iniciado una cascada de relaciones relacionadas con la posible financiación irregular de la campaña de su padre, Gustavo Petro, a guardar absoluto silencio y denunciar supuestas presiones de la fiscalía con motivaciones políticas para que declarara en contra de su padre. El interrogatorio que rindió Nicolás Petro el pasado 2 de agosto y que fue conocido este fin de semana tiene acusaciones graves contra su papá, Gustavo Petro, contra la esposa de su papá, Verónica Alcocer, y contra otras personas de su círculo cercano en diferentes grados por haber supuestamente conocido sobre la entrega de millonarias sumas de dinero no reportadas a la autoridad electoral, haber liberado una supuesta campaña paralela que recaudó dinero no reportado, entre otras irregularidades. Lo paradójico es que pareciera que la decisión de un juez de Bogotá que lo dejó en libertad, a pesar de que reconoció los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pudo haber sido la cuota inicial del reversazo que metió Nicolás Petro al pasar de proclamarse como el gran ventilador de las irregularidades cometidas en campaña a denunciar una supuesta estrategia para minarlo física y moralmente por parte de la fiscalía para que vinculara a su padre, el presidente de la república, con posibles irregularidades. Además de ese hecho que sin duda fue una derrota para la fiscalía que hizo un espectacular operativo de captura de Nicolás Petro y de su exesposa Daís Vázquez y que al final terminó siendo simplemente un hecho mediático tras la decisión judicial de no aceptar la posibilidad de que se le dictara una medida de aseguramiento. Pero además de eso no hay que echar en saco roto que el presidente Gustavo Petro visitó en su casa en Barranquilla a Nicolás Petro. Una visita breve y que aunque ambos han dicho que no se habló de política, evidentemente sí tuvieron que haber mencionado el episodio judicial que los mantiene en la mira de la opinión pública y que pareciera hoy se va hacia una resolución en el sentido de que nadie va a hablar. Aunque en la práctica las acusaciones que había hecho Nicolás Petro el pasado de agosto, de las que luego se retractó, no tienen efectos judiciales, se debe aclarar si lo que dijo es cierto o es falso, toda vez que sus quejas sobre coacciones indebidas de la fiscalía abren la puerta a cuestionar eventualmente si lo que dijo lo hizo con el fin de salvarse. Y la otra parte de la historia que está por definirse es si la fiscalía tiene elementos, documentos, testimonios, chats que corroboren lo que había dicho Nicolás Petro en el interrogatorio que ya no sirve judicialmente. Si eso llegara a ocurrir estaríamos a puertas de una cascada de imputaciones de cargos, de interrogatorios que evidentemente seguirían generando una crisis en la casa de Nariño. De no tenerlo podremos pasar a que en este episodio todo quede en el silencio. Todo quede en la penumbra por cuenta del reversazo del hijo del presidente.